Y bien amigos de ESPN Deportes Miami, lo prometido es deuda, estamos con Guillermo el Chacal Rigondeo y dolorosamente le voy a tener que decir el invisible porque parece ser que todos los campeones, todos los retadores no te quieren ver, no te quieren enfrentar. ¿Qué pasa mi querido Rigo? Bueno, vamos, estamos aquí preparándonos aquí al 100%, no sé lo que pasa conmigo. Todo el mundo pelea, gana o pierde, pero nadie me menciona. Yo no sé qué pasa conmigo, voy a tener que distinguirme a ver qué pasa conmigo, no sé. Pero bueno, ya estamos aquí dentro de lo que cabe, haciendo todo lo posible de mantener el entrenamiento al 100% y eso es lo que estamos ahora en la preparación, enfocándonos en esta próxima pelea de julio 9, allá en el NGN, en la pelea de Pacquiao con Timothy Braley, que pienso que va a ser buen combate también. ¿Qué te parece la división de las 122 libras? Increíblemente ha crecido el interés en esta división, pues, en donde hay peleadores, por supuesto, como tú, como Nonito Doner, el mismo Abner Mares, el Chemito Moreno, vaya que está complicada la 122. Sí, todo el mundo pelea por título, el único que no pelea por título soy yo, soy el campeón, pero es como si no me conociera. Vamos a ver qué pasa después de esta pelea, ver qué pasa, ver quién es el próximo rival que quiere pelear conmigo. Sabemos que enfrentarías al que fuera y dijiste que si había un ruso ibas a Rusia a pelear con él, pero ¿cuál sería para ti la pelea ideal, esa que haría muchísimo ruido y que finalmente te daría lo que mereces en exposición mediática? Bueno, Nonito Nairi siempre está hablando y dando su curva. Si él dice que él es campeón, ¿por qué no pelea conmigo? Dice que yo tengo nueve peleas, pero es lo que digo yo, yo tengo nueve peleas, más fácil me gana, un rival más fácil para ti, y ya tiene una pelea más ganada. O sea, que si él se piensa eso, aquí estoy yo. Oye, seguramente viste la pelea de Mares contra Morel, un veterano contra un joven, una pelea que llamó mucho la atención en la 122. Se habla de que podían pelear el panameño y el mexicano, pero antes me parece que deberían pensar en una oportunidad con un campeón que tiene más tiempo ya reinando, ¿no? Como tú. Bueno, fíjate que ya se acomodaron ahí, la pelea la hicieron en 119. Ándel Mare que es 118, ya mira, discutió el título de la WBC, es el campeón, por encima de mí. No entiendo lo que pasa. Fíjate, y tú lo sabes, tenemos muy buena relación con el Consejo Mundial de Boxeo, y me gustaría que le enviaras un saludo y un mensaje a don José Sulaimán y a Mauricio Sulaimán, de que existe Guillermo el Chacal Regondeo, que te encantaría enfrentar a lo mejor. Bueno, por ahí está Nishioca, que dice que no quiere por lo pronto defender y estar peleando activo, pero, caray, el Chacal Regondeo existe, y sería bueno que el Consejo supiera que tú estás pensando también en eso. Bueno, para toda la gente del Consejo, no sé lo que pasa conmigo, voy a tener que ir a su casa a tocar la puerta, dime que yo sí estoy aquí, a ver si prestan un poquito más de interés, y bueno, no sé, estoy listo para cualquier profesor que quiera pelear conmigo, pero nadie quiere, no sé, todo el mundo es esquiva, hablan, comentan, ya todo el mundo tiene su lista, con quién va a pelear, yo no aparezco con ninguna de esas listas, por eso es que no estoy más en ningún tipo de ranking, porque no, no sé. Increíble, la verdad que es injusto esto, y hablando de injusticias, seguramente viste pelear a Richard Abril con Brandon Ríos, mucha gente habla de que ganó el Pugil cubano, para mí sí lo hizo, no muy holgado, pero tú crees que le faltó algo, yo platicaba con Richard Abril y le hice ver que quizá le faltó un poco de ataque, ¿tú qué opinas de la pelea de Abril? Sí, Richard Abril estuvo bastante bien, estuvo excelente, como dije ahorita, le faltó el poquitico ese de empuje, estuvo en un 98 y pico, le faltó ese poquito, se preocupó mucho por la defensa, pero para mí estuvo excelente, pero bueno, hay que reconocer, ganó el que le levantan la mano, eso se reconoce, no que yo gané la pelea, no, pero no te levantaron la mano, ganó el otro. ¿Tú consideras, Chacarle con Dios, que Brandon Ríos pega muy fuerte y que quizá Richard Abril sintió la pegada y por eso no atacó más, o no viste muy fuerte a Ríos en este combate? No, Brandon Ríos, aparte que estaba muerto, Brandon Ríos estaba muerto, y eso que pesó 137 y medio, si llegara a ser 135, yo hubiera peleado con él, vaya, me hubieran puesto a pelear conmigo, yo lo hubiera noqueado, pero estaba muerto en el peso, Richard Abril no aprovechó esa oportunidad, gracias a él que no peleó con Gamboa, si no Gamboa lo hubiera noqueado. Fíjate que vi hace poco a Yorokis Gamboa, se decía que estaba en 160 y mucha mentira, y yo lo vi bien en peso, y sí coincido contigo en que Gamboa se ve muy fuerte, a pesar de que ha subido de peso, ¿eh? No, Gamboa está en excelente condición y estoy seguro que si hubiera peleado con Brandon Ríos lo hubiera noqueado. Alguna vez me comentaste, y me encantó la frase, y no es que tenga de ninguna manera nada contra los mexicanos, soy mexicano, amo los mexicanos, pero trato de ser objetivo y entiendo que se les han cerrado puertas a los peleadores cubanos, me dijiste, si fuera mexicano sería ya cinco veces campeón del mundo. ¿Qué te parece que al fin de cuentas se firma la pelea entre Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr.? Bueno, vamos a ver qué pasa en ese combate, Sergio Martínez es un boxeador que es bastante curridizo, muy técnico y pega fuerte, pero bueno, Julio César Chávez es un boxeador que es agresivo. Otro combate muy bueno es el que se avecina entre Mayweather y Cotto, se habla de que sería el segundo pay-per-view, mejor pagado en la historia. ¿Le ve realmente posibilidades a Cotto ante Mayweather? Bueno, Cotto es un boxeador excelente, Mayweather también es un boxeador excelente, está peleando frente al mejor boxeador libra por libra, es decir que no puede haber fallo, tiene que estar todo el tiempo a la ofensiva, es una selva ahí y sobrevive el que más fuerte sea, y bueno, pienso que Cotto ahí tiene la oportunidad, está peleando con el mejor boxeador del mundo, tiene que hacer un trabajo bastante fuerte, pero aquí no hay nada difícil, ni Mayweather inmortal. Otro combate que me gustaría analizar con Guillermo El Chacal Rigondeo es la siguiente pelea, viene Shane Mosley, Sugar Shane Mosley, frente al Canelo Álvarez. Mucha gente habla de que Mosley no tiene absolutamente nada, y yo pienso que Mosley en una buena noche le puede sacar un susto al Canelo, ¿no? Bueno, el Canelo tiene toda la juventud, está más fuerte, es decir que está un boxeador más fuerte, pero Mosley ha peleado con los mejores boxeadores, tiene la experiencia y sabe pelear, es decir que no le puede dar el mínimo chance a Shane Mosley, porque Mosley le gana la pelea. Habíamos hablado también en entrevistas anteriores de que había sido un año complicadísimo el 2011 para todos los púgiles cubanos, sin embargo, bueno, Richard Abril, si bien el veredicto no fue lo mejor, pero hizo ruido, Erick Landilar acaba de hacer un combate maravilloso, tú obtienes ante Rico Ramos el campeonato, ¿pinta mejor este 2012 para los púgiles cubanos? Bueno, pienso que no se abrió la puerta completa, más o menos, está ahí en la media, pero bueno, pienso que ahora sí hay un poquito más de posibilidades para nosotros los cubanos. Finalmente, querido Chacal, recondió un saludo para toda esa gente que está muy pendiente de tus peleas, de tu entrenamiento, toda esa comunidad mayamense, no solo cubanos, porque muchos latinos siempre están pendientes de ti. Bueno, un saludo para toda esa gente que está al 100% y al tanto de todos nosotros los cubanos, bueno, que ese embullo que nunca se pierda y que nos den ese ánimo y ese poquito de empuje para nosotros seguir adelante. Gracias a todos y estamos aquí para lo que sea. Finalmente, algo para don Aire, que no eres invisible o algo. Sí, no, don Aire, ya él me conoce. Él me conoce, yo estuve en su pelea ahí y le dije que tú estás formando. Me dice, no, tú eres el mejor, no, el mejor, no, ¿cuándo vamos a pelear? Por supuesto que no me dijo nada. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, querido Chacal, muchas gracias. No, gracias a ustedes, estamos aquí para lo que sea.